Al pie de un verde más duerzo, donde tu amor conocí Al pie de un verde más duerzo, donde tu amor conocí Que me tuerzo, que me tuerzo, ándale ya me torcí Y ahora como me destuerzo, abrazándome de ti Que me tuerzo, que me tuerzo, ándale ya me torcí Y ahora como me destuerzo, abrazándome de ti Abrazándome de ti Abrazándome de ti Tengo un nicho de cristal Hecho con mis propias manos Tengo un nicho de cristal Hecho con mis propias manos ¿Dónde te he de colocar? Si seguimos, ¿cómo vamos? Pero si me pagas mal ¿Dónde te he de colocar? Si seguimos, ¿cómo vamos? Pero si me pagas mal Pues hasta el nicho quebramos Pues hasta el nicho quebramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!